Cuchillo Parado Cuchillo Parado Ha sido la cuna De este movimiento de revolución Pueblo de Chihuahua Junto al río Conchor Aria de Coyame Tierra del Sotón Cuchillo Parado Honor a tu gente Con uñas y dientes Se quiero luchar México te premia Por haber sembrado Mágica semilla De su libertad Música Sesenta caudillos Grupos de valientes Y Toribio Ortega Los encabezó Música Mi nación es libre Gracias a esa gente Que peleó las leyes de constitución Música Cuchillo Parado Honor a tu gente Con uñas y dientes Se quiero luchar México te premia Por haber sembrado Mágica semilla De su libertad Música 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 Música